El que era hasta ahora concejal de contratación vía pública y venta ambulante en el Ayuntamiento del Campello, Javier Giner, ha presentado su dimisión. Esta decisión ha sido tomada por una situación de bloqueo administrativo en el Ayuntamiento y por motivos personales. Dicho lo cual, motivos personales y familiares unido a esta indiferencia a las soluciones que desde Ciudadanos del Campello aportamos para terminar con esta grave situación y que me hacen concluir que no puedo aportar más a este proyecto político, me llevan a presentar la dimisión como concejal de este Ayuntamiento. Lo hago con un profundo pesar y manifestando a mis compañeros de partido mi afecto, respeto y admiración por el trabajo que realizan día a día en cada una de sus áreas. Además de anunciar la renuncia de Javier Giner, el Grupo Municipal Ciudadanos ha pedido la dimisión del alcalde del Campello. Javier, tú remarchas con todo nuestro dolor y por ello le exigimos a Juanjo Berenguer, alcalde de este Campello, siga la estela de nuestro compañero que nunca podrá superar a Javier, porque él, siendo un sencillo concejal recién llegado, entiende que rompe un pacto con la ciudadanía al no servir a la tarea que le encomendaron. No tiene sentido que personas como Javier Giner, por coherencia y sentido del respeto a la ciudadanía, abandonen la política y usted, máximo dirigente de este municipio, permita, consienta y se abstraiga de la responsabilidad que le es inherente en su cargo. Ciudadanos está denunciando una situación, pero también les estamos aportando la solución. A ver si de esta manera realmente podemos hacer que se nos escuche, se nos oiga, porque a veces se nos oye, pero no se nos escuche, y podamos salir de esta situación. El Grupo Municipal Ciudadanos considera que el Campello lleva meses en una situación dramática, según sus palabras, que está afectando y paralizando los servicios básicos del Ayuntamiento.